El secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, anunció este miércoles que han incluido 11 proyectos al programa Calles para el Pueblo antes que finalice el año, los cuales 7 consisten en Calles Nuevas y 4 en Recarpeteo, sobrepasando las 1.242 cuadras que tenía proyectado ejecutar la municipalidad. Vamos a lograr alcanzar la meta de 1.315 cuadras totales, lo que sobre cumpliríamos en relación al programa Calles para el Pueblo 2021 y estableceríamos realmente un récord histórico de 1.315 cuadras nuevas para la ciudad de Managua, que es tan importante la realidad. Y con eso, bueno, avizoramos que el año 2022 tendremos un programa de Calles para el Pueblo también muy ambicioso que nos debe permitir estar con números muy similares a estos en el año 2022. El anuncio lo hizo durante el recorrido de supervisión en el barrio Julio Vuitrago, donde se asfaltan tres calles nuevas, completando de esta manera el total de cuadras revestidas. Son tres calles que nos habían quedado pendientes a pesar de las inversiones de los últimos años. Y bueno, gracias a estas rutas de prosperidad podemos asegurar que en esta misma semana podemos estar inaugurando totalmente las calles del barrio Julio Vuitrago. Estas tres cuadras tienen una inversión cercana al millón de Córdoba, incluyendo vialidad y obras complementarias que estaremos desarrollando para garantizar en óptimas condiciones las mismas. Hasta el momento el programa Calles para el Pueblo tiene un avance del 98%. Para Noticiero CDNN23, Kevin Arrieta.